Primeramente, les quiero agradecer a todos por darme esta oportunidad. Yo soy ahorita, estoy postulada como senadora estatal, así que tengo el gran honor de representarlos en Sacramento. Pero quiero que sepan que yo vengo de familia humilde. Mis papás nacieron en México y fueron inmigrantes que se vinieron a este país. Y mi primer idioma era el español. Así que yo empecé la escuela pública aquí en el condado de Santa Bárbara, no sabiendo el hablar y el leer el inglés. Aunque nací aquí, en ese tiempo, si la familia de uno hablaba el español en la casa, el estudiante lo ponían en clases de ESL. Y para mí, esta historia, no solo de educación, sino de mi familia, es muy importante. Porque mucho de lo que hago hoy en mi trabajo de representar a esta área, lo hago tomando en cuenta la historia, las experiencias de nuestra comunidad. Experiencias que creo que son muy importantes y que son experiencias que me hacen conocer las historias de muchos padres inmigrantes. Así que cuando veo esta celebración, lo que más me entusiasma es ver a ustedes como padres, poner el tiempo, la dedicación, asegurarse que sean ejemplo para los estudiantes. Yo sé que el sistema educativo de los Estados Unidos es algo diferente, pero también sé y he visto cuando un padre se envuelve en la educación de su hijo o hija, tiene resultados muy positivos para los estudiantes. A veces les digo a los estudiantes, ustedes anímense, trabajen duro y sepan que hay posibilidad de que algún día ustedes vayan a ser el senador o senadora estatal de esta área. Para mí es muy importante poder apoyarlos a ustedes como padres, como miembros de la comunidad, para asegurar que nuestros estudiantes, que sus hijos tengan las oportunidades educativas, para asegurarse que las metas educativas, para asegurarse que las metas educativas académicas que tengan, las ideas y la meta de ir a la universidad, estudiar en la universidad, sean realidad. Antes de estar en este trabajo de la política, yo trabajaba mucho con los estudiantes aquí en la comunidad, con los estudiantes y los padres. Yo tenía 14 años trabajando con los estudiantes y familias en la área, así que sé que tenemos oportunidades muy buenas y conozco muy bien el programa de Quique. Lo conozco muy bien y sé que el programa de Quique los está preparando a ustedes para poder ayudar y avanzar a sus estudiantes, a sus hijos o hijas. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Sepan que en mí no solo tiene una representante que conoce las experiencias de padres latinos, inmigrantes, que conoce las experiencias de estudiantes, que tienen que trabajar duro, que todo no les viene fácil, sino que también soy una representante que uso esas experiencias para poder hacer mejor para nuestra comunidad en varios temas. Hay veces donde camino a mi oficina en Sacramento, en el Capitolio de este gran estado, y no lo puedo creer que alguien con mis raíces tenga esa oportunidad. Y en ese momento también me dedico a asegurarnos que podamos hacer más para nuestros estudiantes y nuestras familias. Así que felicidades en sus logros. De parte de nuestro equipo de Univisión 19, agradecemos a todo el equipo de Pique, a facilitadores y a los padres de familia por todo el apoyo a nuestra comunidad durante esta pandemia. Y les deseamos felices fiestas. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de decir unas cuantas palabras y expresar mi apoyo del programa de Pique y también todos sus esfuerzos participando en un programa muy, muy importante para nuestra comunidad. Y como explicó Blanca, yo me llamo Ana Caballero, soy senadora del distrito número 12, que incluye el Valle de Salinas, el condado de San Benito y de Merced, y parte del condado de Stanislao, Madera y Fresno. Es una área bastante grande y rural, que depende en agrícola. Este programa es muy, muy importante para el distrito porque ustedes pueden aprender cómo trabaja el sistema gobernal y cómo puede estar en comunicación con personas como yo. Que ha participado en la política por bastante tiempo y quiero, quiero explicar un poco de cómo me metí en la política porque no fue mi interés al principio. Yo no tenía, en realidad yo no quería hacer nada, no tenía, no quería hacer nada con la política porque es como una, es un juego de, 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 de fútbol. Todos quieren patear a la, a la persona menos el, la pelota y ese es algo, es algo que toma paciencia y también la, la, el poder de, de poder recibir un golpe y dar un golpe. Pero es, 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 es básico a una democracia, 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 se tiene que tener gente que tiene interés en el bienestar de la comunidad y que está dispuesto de estar en comunicación con gente que quiere, quiere participar, expresar sus opiniones y pedir ayuda también. Y, 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 es, aparte de eso, de participar como un miembro de un equipo. So, yo, yo, yo estudié leyes, soy de una familia de mineros de Arizona. Mis, mis abuelitos fueron a Arizona hace más de 100 años y, y tuvimos la oportunidad de, de vivir en una, un pueblo bien chiquito donde la compañía era dueño de todo. Y, 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 yo vi muchas injusticias en esa comunidad y me animé a estudiar leyes porque yo quería poder dar información a mi familia de cómo, que eran sus derechos y que, que podían hacer para controlar cosas que eran muy difíciles. Y, 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 yo, yo quería trabajar con gente humilde y, y aunque no me gustó el estudio de leyes. Y, yo trabajé bastante duro para completar mis estudios. Y luego me ocuparon a trabajar con campesinos en Salinas y es por eso que mudé a Salinas para trabajar con la comunidad. Y en realidad, y tenía mi bufete privado por 25 años. Durante ese tiempo empecé a crecer mi familia. Tuve tres hijos y empecé a ver en la comunidad, o empecé a hablar con mis vecinos y otras personas sobre lo que necesitábamos en la comunidad. ¿Qué nos faltaba? Y en eso me di cuenta que si es que se ve algo que no es justo, se tiene que tomar acción, pero necesitas un equipo al lado para poder hacer el cambio que uno quiere. Uno solo es difícil, pero ese es como la mano, ¿verdad? Con un dedo no se puede hacer mucho, pero con cinco es más poderoso. Y empezamos a organizarnos, a ir al concilio municipal y pedir cosas muy sencillas, semáforos, líneas para cruzar la calle, más horas abierto a la biblioteca por los niños. Y fuimos varias veces y me di cuenta que el concilio municipal no estaba, los miembros no estaban pagando atención, que todos eran del mismo parte del pueblo y todos blancos. Poco importaba lo que estábamos pidiendo. Lo que me di cuenta es que si uno ve algo que no es justo, el modo de cambiarlo es decir, ok, venga conmigo y lo hacemos juntos. Y es lo que pasó. Me metí en la política porque quería ver, quería hacer los cambios que estábamos hablando y era bien importante para nuestra comunidad porque no había mujeres en el concilio ni latinos, menos latinas. Yo fui la primera. Y luego yo postulé para ser alcalde y gané el puesto, la primera mujer en los cien treinta y tantos años de la ciudad. Y lo que me di cuenta es que tiene que tener muchas personas en la mesa discutiendo qué son las necesidades de la comunidad. Y si no pagan atención, tiene que hacer los cambios uno mismo. Y es por eso que me metí en la política y ahora me gusta la idea de tener a mujeres y a latinos en puestos de poder porque necesitamos oír el voz de todas las personas que están en la comunidad. Y es por eso que están en la comunidad. Y es por eso que este programa es tan importante. Y quiero agradecer a todos los padres que participaron porque yo no puedo hacer los cambios yo sola. Si, si ustedes vean algo que no es justo, si vean algo que se requiere para mantener su familia, para criar niños sanos, si trabajamos juntos, si ustedes pueden expresar sus ideas y estás involucrado en actividades de la comunidad para poder enseñar a sus vecinos, a sus familiares, que es importante tener comunicación con los elegidos y lo importante, la mesa directiva de las escuelas, ¿verdad? Porque ellos reciben un montón de dinero. Este año van a recibir más dinero que en los años pasados. 20,000 dólares cada estudiante. Entonces, si ustedes nos están preguntando, ¿qué estás haciendo con el dinero? O mi niño necesita un poco más atención, ¿qué va a hacer por mi hijo? Si no estás involucrado, van a pensar que no tienes interés, a lo mejor, y van a usar el dinero al modo que ellos quieren, en vez de asistir a las familias más necesitadas. Entonces, parte de lo que hace Pique es le da la información, el poder y las ganas, más que nada, de estar involucrado, de saber qué son los derechos que yo tengo, qué debo de hacer para mejorar mi comunidad y las conexiones con otros padres o otras personas que tienen el mismo interés y que quieren estar involucrados. Para mí, Pique es un programa tan importante y también quiero agradecer a todos los padres que participaron, porque yo sé que toma tiempo, tiempo aparte de la familia, a veces eso es difícil, aunque este año a lo mejor quería tener un poco de tiempo aparte de la familia, 24 horas es un poco difícil, pero es el entrenamiento, las clases, todo el... Toda la información que se requiere para poder estar involucrado. Gracias a Pique por tener este programa de liderazgo. Gracias a todos los padres por su participación. Y voy a buscar el poder, ya que podemos juntar en persona, al fin, de tener una junta en persona para poder entender más bien qué son las preocupaciones de cada uno de ustedes y qué puedo hacer yo para hacer los cambios necesarios o para asistir en la discusión de cómo puedes llegar a la mesa de supervisores del condado, a los miembros del consigno municipal o al distrito escolar. Todos esos niveles son parte del sistema que tenemos para poder hacerlo, para mantener el bienestar de la comunidad. Y hay algunos que trabajan muy bien conmigo y hay algunos que no. Podemos platicar de cómo podemos empujarles a hacer lo que deben de hacer. Muchísimas gracias por la oportunidad de decir unas cuantas palabras. Confía en mí. Yo soy aquí para seguir. No lo hago porque... Por otras razones. Yo lo hago porque es importante para nuestra comunidad. Gracias. Hey, Pique, this is Frankie. Jay just wanted to send you guys a special shout out. First of all, congratulations, felicidades to all the Pique parents in completing your workshops this quarter. Also, taking these steps to supporting your students and their educational path is both courageous and truly inspiring. So, happy holidays from my family to yours and remember that graduation is only the beginning. Take care. God bless you.